Otro año más desde la Asociación Sociocultural Teatro Circo Apolo del Algar, que nos acompaña esta mañana Mercedes García en representación, con la colaboración de la pecera de actividades culturales, que me acompaña Cristina, y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de su Concejalía de Cultura, con el propósito de fomentar y alentar la actividad teatral de grupos aficionados y ofrecer además a la ciudadanía la posibilidad de acercarse al teatro en todo su amplio sentido, se convoca el VI Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Cartagena, que tendrá lugar en el Teatro Circo Apolo del Algar los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, siendo la clausura y entrega de premios el sábado 8 de octubre. Como todos los años, podrán formar parte de este concurso todos los grupos de habla hispana, residentes en el territorio español, que lo deseen, siempre que tengan carácter de aficionados, y todas las obras serán representadas en castellano e ir dirigidas al público adulto. Desde la Concejalía de Cultura estamos muy orgullosos de este certamen nacional, que ya lleva seis ediciones, y primero, por ser una de las muchas manifestaciones culturales puestas en marcha desde este ayuntamiento, segundo, porque cumplimos con la máxima de que este Gobierno de sacar la programación fuera del centro de la ciudad para que toda la ciudadanía, siendo un municipio muy amplio, llegara a nuestros barrios y diputaciones con la cultura y con el teatro, y tercero, porque es muy importante también dar a conocer esta joya del modernismo que tenemos en el Algar, ese teatro Apolo magnífico, que no todo el mundo conoce y que gracias a este certamen cada vez también se conoce más, y no solo que se conozca en Cartagena, sino que también se conozca a nivel nacional, porque este concurso, como digo, trae a muchos actores y actrices de todo el territorio español, y no solo disfrutan de ese teatro Circo Apolo, sino también de la hostelería y de la restauración del Algar, de la Diputación del Algar. Así que, bueno, esperemos que sea un año más un éxito. Para nosotros es muy importante darle un espacio a las compañías de teatro aficionado de España. Realmente, a nivel nacional, son muchísimas compañías que a diario me llegan como empresa sus últimos espectáculos para poder programarlos. Quiere decir que tenemos muchísimas compañías que se dedican a esto, que para ellos es una actividad lúdica y que la disfrutan muchísimo. Y tienen que tener un espacio como un teatro, pero un teatro como el nuestro, como el Apolo, un teatro de verdad, donde puedan disfrutar de lo que es hacer una obra en un espacio como el nuestro, que la verdad es que es una maravilla. De hecho, todos los años se presentan compañías de todas las comunidades y ojalá algún día podamos decir que viene una compañía de Mallorca o de Tenerife que tengamos presupuesto para poder pagarle los billetes y que vengan aquí a Algar. El año pasado, de hecho, se presentaron, y eso que estábamos en pandemia y que las compañías todavía no habían creado nuevos espectáculos, se presentaron más de 40 obras, es decir, que es un número importante y estamos seguros que este año se van a presentar muchísimas más. Y, además, estamos deseando verlas, deseando disfrutar de los nuevos montajes y de que llegue el momento del certamen. Todas las bases del certamen van a estar subidas tanto en la página web del Teatro Apolo como en la página del Ayuntamiento. Y, bueno, es muy fácil, está todo muy claro, cualquier problema que tengáis, pues ahí podéis poner en contacto con nosotros, con el Teatro Apolo. Como bien ha comentado el concejal de Cultura, David, el certamen se va a desarrollar los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Y la gala de clausura y la entrega de los premios, que para nosotros es un evento muy especial y siempre hacemos algo original, será el 8 de octubre. Los premios que entregamos son un total de nueve premios, primero, segundo y tercer premio Mejor Obra, el primer premio dotado con 800 euros, el segundo con 500 y el tercero con 200, todo siempre con trofeo. Especial también un premio del público con un trofeo, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina, premio a la dirección, premio a actor de reparto y premio a actriz de reparto. Además, la organización contribuye con 300 euros para los grupos seleccionados, para los gastos de desplazamiento. Y en ningún caso, por supuesto, va a quedar desierto el premio. Y, bueno, animaros desde aquí, desde el ayuntamiento, desde el teatro, a que todas las compañías presenten sus propuestas y que conozcan nuestro teatro. Y nada más. Pues muchísimas gracias.